Bien, en esta ocasión lo que vamos a hacer es tomar una fotografía del objeto sobre el que queremos proyectar, modificar esa fotografía aplicando una animación con After Effects y proyectando la fotografía modificada sobre el propio objeto. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cargar la fotografía dentro de After Effects, arrastrarla para que haga una composición del mismo tamaño de la fotografía. Ahora vamos a buscar una animación en escala de grises que nos va a hacer el procesado del efecto que queremos aplicar sobre esa fotografía y en este caso como la animación está en formato AVI y necesitamos un formato MOV para que After Effects trabaje correctamente, vamos a utilizar el propio videotrimmer de BPT7 para convertir esa animación a formato MOV. Abrimos el videotrimmer, leemos la animación que queremos utilizar y le pedimos que nos la grave en formato MOV. ahora ya podemos cerrar BPT7 y arrastrar esa animación dentro de After Effects vamos a colocar la animación por encima de la caja la vamos a adaptar el tamaño manteniendo las proporciones y le vamos a indicar que el modo de fusión de la capa va a ser un Multiply o un Stencil y ahora lo que tendremos es que la imagen se modifica en función de el video en blanco y negro, bueno en escala de grises que hemos aplicado por último lo último que hemos de hacer es procesar ese video pidiendo lo que lo exporte y generamos el video con la imagen modificada que vamos a adaptar después sobre la proyección que vamos a hacer sobre el objeto mientras tanto abrimos BPT7 cargamos el video que acabamos de generar y adaptaremos el layer, la capa de BPT7 a la proyección del objeto y con esto ya tenemos una proyección de una imagen del propio objeto sobre el objeto pero la imagen está modificada aplicando un efecto pues como de explosión o de modificación del entorno y el Fernando no 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 yo no la